... Dramáticas imágenes del feroz incendio que amenaza a California. Las llamas, avivadas por rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, obligaron la evacuación de al menos 200.000 personas. Las autoridades programaron cortes de electricidad para evitar que postes caídos generaran algún otro foco de incendio. Son varios los focos de preocupación y están distribuidos en todo el Estado. Sin embargo, este lunes las incontenibles llamas afectaron a una zona lujosa de Los Ángeles y alrededor de 10.000 personas fueron desalocadas de sus viviendas. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, instó a los residentes a irse inmediatamente de sus viviendas si están bajo órdenes de evacuación obligatoria, subrayando que algunos de los residentes tenían solo 15 minutos para huir. Hasta el momento, se registra una sola víctima. Se trata de un bombero que resultó herido en días pasados en el norte del Estado. Luego de intentar combatir el voraz incendio, se encuentra en condición crítica. Se espera que la lucha contra las llamas continúe. Se mantiene la advertencia de bandera roja por fuertes vientos en el área azotada por el denominado incendio Kincaid, que ha quemado casi 27.000 hectáreas. El Kincaid se registra en la misma región, en la que en octubre de 2017 se desató el incendio Tops, que arrasó con más de 15.000 hectáreas, dejó 22 muertos y más de 5.000 estructuras destruidas. Este fue el incendio más destructivo de la historia reciente de California, hasta que el año pasado se registró cerca de allí el campfire, que mató 86 personas y prácticamente incineró la ciudad de Paradise. El portavoz de la Agencia Estatal de Protección contra Incendios, Call Fire, dijo en conferencia de prensa que con cada fuerte ráfaga de viento existe la posibilidad de que las brasas del fuego se desplacen hasta 800 metros de distancia y provoquen otro foco. El portavoz de la Agencia Estatal de Protección contra Incendios, Call Fire, y análisis por la PEnctora y abonotaciones. El portavoz de los lluvres del ejército debe cumplir el